Yo tengo una madre Mita que yo me quiere a mí Ella no me deja Ella no me invita Ella es mi missa Ave�ita cita Ella es mi mamita que yo me quiero Ella es mi escuela Ella es mi esposa Ella es lo thrive Ella es lo shelter Ella es lo helper Ella es loief V live Ella es lo dynamics Ella es lo que mejora ¿Hoy yo este hombre es lo nylon? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!